Solo tuvimos una decisión para mantener nuestra sociedad avanzada, tuvimos que tomar control. La humanidad neutraliza. Hay algunas personas en el mundo, que experimentan un curioso fenómeno, llamado visión ciega. Es decir, son ciegos, pero su cerebro inconsciente, es capaz de percibir las cosas que hay a su alrededor. Es uno de los fenómenos más curiosos de la neurociencia cognitiva. En un informe publicado en 1974, el psicólogo, Lawrence Weissgrans, acuñó el término visión ciega, para describir ese estado fracturado de conciencia. Un ejemplo del fenómeno, lo ofrece la escocesa Melina Cunning, que perdió la vista cuando era una veinteañera, y más tarde se dio cuenta de que tenía visión ciega. Los investigadores llevan tiempo investigando su caso. Según Jodi Kulham, una científica que ha estudiado el cerebro de Cunning, Si arrojara una pelota de ping-pong, a la cabeza de Melina, probablemente ella levantaría su brazo y la apartaría, incluso antes de que fuera consciente de lo que ocurre. La propia Melina Cunning, explica cómo es su vida, y cómo experimenta el fenómeno. Cuando entré en el hospital, era una persona con visión normal. Me pusieron en coma inducido, debido a todos los problemas de salud que tenía. Y estuve en coma durante 52 días. Cuando me desperté, lo veía todo completamente negro. No era capaz de ver nada. Me dijeron que mientras estaba en coma, había sufrido un derrame cerebral que me dejó ciega. Durante los próximos meses, las cosas empezaron a cambiar. A los seis meses, me pareció ver algo de color, pero nadie me creía. Entonces me puse en contacto con un neurólogo, llamado Gordon Datton. Tan pronto como lo visité, él supo que tenía visión ciega. Cuando me reuní con Datton, insistió en hacerme algunas pruebas. Una de ellas consistía en que colocaba sillas en el pasillo del hospital, y me pedía que caminara entre ellas. Me decía que simplemente, caminara a paso normal. Lo hice y me choqué con las sillas. Cuando llegué al otro extremo del pasillo, Datton me pidió que tratara de caminar un poco más deprisa entre las sillas. Así que caminé más deprisa, y caminé a través de ellas, una a una, y no me golpeé ni una vez. Fue increíble. Datton me dijo que no lo pensara mucho, y que simplemente lo hiciera. Me dijo que no le diera vueltas a la cabeza. Era mi mente subconsciente, diciéndome cómo hacer esa tarea y evitar chocarme con las sillas. Puedo moverme por mi casa sin problemas y organizar las cosas, pero no puedo verlas. Sé que están ahí, mi cerebro me lo dice. Lo mismo ocurre, si mi familia deja cosas tiradas en mitad de la sala. Les digo que tienen que ordenar un poco las cosas, si no me voy a estar tropezando todo el rato. Si hay algo, como un bolso o unos zapatos, puedo verlo, y pasarlo por alto o recogerlo. Es extraño que pueda ver cosas que se supone que no puedo ver. ¿Por qué soy ciega? De los interrogantes que plantean estos estudios, el más acuciante es entender cómo la consciencia y el inconsciente, se desacoplan tan espectacularmente. Reveladoramente, todos los individuos con visión ciega, sufrieron daños en la región de la parte posterior del cerebro, conocida como corteza visual primaria, o V1, lo que sugiere que es el área que normalmente proyecta el flujo de imágenes hacia nuestra consciencia. Para probar esta teoría, los científicos usan una técnica no invasiva, que altera distintas regiones del cerebro, e intenta inducir una forma reversible de visión ciega en personas saludables. La técnica se llama estimulación magnética transcranial EMT, y usa un fuerte campo magnético para estimular la actividad neural. Según concluyen los científicos, las personas que tienen visión ciega, se abren paso entre obstáculos con la mente no consciente. Los estudios arrojan que muchas veces creemos que decidimos algo, pero nuestro cerebro tomó la decisión antes, en muchas formas y en muchos contextos. Algo que pone en duda algunas suposiciones sobre la naturaleza y el propósito de la consciencia. La ciencia intenta desentrañar el origen de este fenómeno y por qué razón, estas personas ciegas, son capaces de detectar los objetos, casi como si los vieran.